¡Suscríbete al canal! Como les mencioné lo de rutina, ya la de mis trastes, ya limpié todo aquí y ahorita les voy a mostrar unas cositas que agarré estos días en la tienda de Target, si no me equivoco es Target, para aquí a la casa, para agregarle unas cositas a la casa chicas, poco a poquito y pues sí chicas, es lo que vamos a hacer. También les voy a mostrar unas velitas y también quiero venir a recoger mi cuarto porque está no tan desordenado, pero pues sí y lo quiero mantener organizadito. Así que déjenme les muestro las cositas, de hecho las tengo aquí, aquí chicas, para mostrarse. Pero bueno, yo quería poner este tipo de cositas chicas y ayer conseguí este otro en la misma tiendita que está aquí local, que es esta tiendita. Anteriormente ya había comprado esta ahí mismo chicas, pero creo que esta es más chiquita, esta es más chiquita que esta y yo encontré esta grande ayer, ¿sí ven la diferencia? Y pues este, agarré esta otra porque la quiero poner en el baño, ya puedo poner una y una, no sé cuánto, cómo se vaya a ver, pero puedo abrirle las hojitas. Este barniz chicas, que está como color, ay es un color tan bonito chicas, yo traigo uno de la misma marca, pero es en otro color, más como nude. Este es más cafecito, de hecho se llama Inutral y es el número 143 de Sally Hansen y es un color como chocolate caramelo, que no sé si lo aprecien, pero más tarde voy a tratar de pintarme las uñas y que lo vean para que vean qué bonito se ve. Y también chicas, me agarré esta tacita que me encantó, me encantó el concepto porque creo que ahorita voy a estar poniendo un poquito de esto. Creo que en el baño de nosotros y en el cuarto voy a estar incorporando este tipo así como de cerámica neutral o así estos colores. Y este tazo de la colección de Magnolia me costó $4.99, está súper macizo, o sea súper bien hechecito porque hay unos mugs, como unas tazas que están bien sencillas. Y a estas chicas se las recomiendo, encontré esta como, creo que aquí puedes poner decoración, como puedes llenarlo de calabacitas, así, pero esta chicas es como un bowl de vidrio de cristal, así tipo cristal vidrio. Me costó $6.99 en Homewoods, ayer la encontré y me encanta porque puedo meter la mano y no me corta, está súper bien hecha y de aquí está como que diseñada para estar abierto. Y está súper maciza y creo que aquí voy a poner mis cápsulas para el café, chicas. Trae estas chicas que no es 100% todo madera, pero trae el concepto de la madera y me encanta que es tipo mármol, o sea es piedra esto y trae la otra parte de madera y trae sus patitas aquí como comitas para no dañar la superficie en donde la pongas. Y esta me costó $20, chicas, pero me encantó el tamaño, me encantó el corte que tiene, me encantó que simplemente es madera y que no simplemente, perdón, es madera, que también trae el toque de madera aquí y esto es blanco, este color mármol. Me encantó en cuanto la di, chicas, y aquí voy a estar centrando, creo, así, ahorita lo van a ver, las cápsulas y unas cucharitas aquí. Y pues encontré estas chicas, estas ya las compré como hace dos semanas y encontré las dos, pero creo que este me lo voy a llevar para mi baño, para nuestro baño. Y este simplemente lo voy a poner aquí, es un, como un jarroncito para poner pues cositas misceláneas o por ejemplo voy a poner yo algodón, que fue lo que vi que muchos ponen como si tienes visita y necesitan algo así. Algodón o los que son los Q-tips para limpiar el oído también podrías poner, pero yo nada más voy a poner algodón, que creo que es lo único. Y es de vidrio y me encantó, me encantó, chicas. Este me costó como $9.99. También compré estas toallitas que encontré en Home Goods por $7.99 y son un set de cuatro. Y también, chicas, compré este jabón, este jabón que me encantó el aroma en la Target, es de la colección de Magnolia. No sé por qué, pero todo lo de la Magnolia, todo de la colección de Magnolia en Target se los recomiendo porque está súper buena. Está súper sofisticada, clásica, pero me encanta, no sé por qué. Y encontré este jabón para poner en el baño y me costó creo $5 y está súper rico, chicas. Es el número cuatro porque hay diferentes. Yo agarré el número cuatro en pomelo. Y este lo voy a estar poniendo en el bañito. Y agarré esta velita también que es de jazmín. Tiene tonos como azuz... Se ve como negro, oscuro, pero a la vez morado. Pero huele súper rico. Esta canastita que también es de la colección de Magnolia. Esta me costó $8.99, chicas. Y me encantó porque quiero integrar ahí tonos negros en ese baño. Y me encantó, me encantó la platita dorada. También compré la grande y ahorita la van a ver porque ahí voy a estar poniendo papel higiénico, papel de baño. Ay, no. Bueno, miren, chicas, ya traje las cuantas cositas que les mostré. Esta fue la que no les mostré, chicas, pero es de la misma colección que esa misma. Y esta es más grande. Esta ya la puse ayer aquí. Esta me costó más carita, chicas. Me costó $17.99, pero me encantó porque aquí vamos a estar poniendo el papel de toilet paper, el papel higiénico. Estas son las dos repisitas que me puso Omar aquí en el bañito. Y falta repintar allí y rellenar donde le hemos puesto equivocadamente las cosas. Y también no les mostré estas, chicas, pero esta también la compré en la Target hace unas semanas o días. No tengo las toallas, chicas. Ya está limpio aquí porque si no mal recuerdo, les mostré cuando estuve lavando o les mostré que había limpiado. Me les muestro cómo quedó. Obviamente es temporal, especialmente esa parte. Esta parte de aquí abajo, simplemente me gustaría añadir un sign, como un cuadrito de madera, para que se completara, pero así me gusta. Aquí están las toallitas, chicas. Y las puse así las de aditas porque no me gusta todo de frente. Ahí está la del papel higiénico. Ahí puse esto, chicas, muy simple. Allí o aquí es donde me gustaría agregar el parte del algodón. Los palitos como con el, ¿cómo se llama? Con el jarrón, pero si no, también me gustaría ponerlo ahí arriba con el algodón. Y pues que se complementa. Súper sencillo. Me falta ponerle unas toallitas aquí. Y obviamente el tapete más grande. Pero en sí me gusta cómo se ven las dos canastitas. Ahí puse esa otra calabacita con ese para que no se estuviera tan solito. Y pues en esa fui al cuarto y me puse esta para que no se mirara tan solita aquí. Pero ya cambié el de este. Está la toallita limpia. Y así lo dejé. Voy a prender un ratito la vela. Y ya más tarde, ahorita voy a venir a checarla. Pero me está gustando cómo está quedando. Lo único que me faltaría enfocarme es en el tapete. Y en las toallitas. Y en esa parte de ahí. Miren. Ay, qué relajante. Ahorita voy a venir a ver aquí. Miren qué bonito, ¿ven? Menos. Y voy a hacer la área de mi cafecito. Ya la limpié. Y pues así va a quedar, chicas. Aquí voy a poner esta. Y ahorita les muestro. Vamos a poner de este ladito. A ver si me gusta. Y también le voy a poner unas cucharitas. Iba a comprar unas servilletitas, pero no encontré. Miren, chicas. Este cajón lo organicé. Aquí tengo todo el café extra. Ya nada más me quedan tres. Y tengo estas cucharitas. Y tengo estas cucharitas que encargué de Amazon. Son para el café. Entonces voy a ponerlas como de corazón. Voy a poner unas tres. Y las vamos a poner aquí. Para cuando ella quiera agarrarlas. Así se va a quedar. Aquí me gustaría ponerle... Creo que le voy a poner una calabacita. Las cápsulas me encantan que está abierta. Y las tengo a las manos. Obviamente estas están cerraditas. Entonces me encantan. Le puse esta piñita. Me encanta la piña. Y le puse las tres cucharitas. Y voy a dejar esta aquí que prende la luz. Y al de parte está mi virgencita. Aquí está la cafetera. Y pues así a lo mejor. Y después le pongo una tacita aquí. Voy a buscar algo para poner azúcar. Me encargué uno que supuestamente es muy... Muy pedido. Es el Candy K. O Candy K. De Kylie Cosmetics. Y agarré solamente este. Es un color... Mate. Y es este color, chicas. No sé si lo van a alcanzar a ver. Este es el color... De la Kylie Cosmetics. Ah, chicas. Me encantó. Creo que va a ser uno de mis favoritos. Y con mis puntos que tenía, chicas. Me encargué estas pestañas postizas. De la marca Lash Couture. En el tono... Perdón. En el nombre Chiffon. O Chiffon. Me encantaron, chicas. A ver si las pueden apreciar. El que se llama el Pro Longwear Paint Pot. Este, en específico, chicas. Es el mejor que yo he probado. Y no me cansaría de recomendarlo. A menos a mí. En persona. Me funcionó súper bien. Y yo tenía el Painterly. Y es el mismo que agarré. En tono Painterly. Y lo agarré. Porque voy a necesitarlo. Que la uso como prebase. De MAC. Y también, pues, las pestañas. Y por último, este labial. Yo no tengo ni uno de Morphe. Este, chicas. Me encanta el empaque. La verdad. Bien, bien este... Sleek. Bien así. Bien... Bien limpio. No sé. Tiene la de esa mate. Y es este. Nuevamente es en el tono Taunt. Taunt. No sé cómo se pronuncie. Pero es como más a color nude. Uy, está precioso. Y huele bien. No huele feo. Yo siempre me gustó leer los labiales. Uy, creo que van a ser uno de mis favoritos, chicas. Miren. Este de aquí es el de Kylie. Y este es el de Morphe. Me van a encantar ahorita para otoño. Uy, uy. Gracias. ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! Gracias por ver el video.